Bueno, en realidad, más que estos libros son los autores que me han impresionado, me han impactado, que he seguido leyendo. Uno de ellos, un autor, una autora que me ha marcado, creo yo, es Simone Weil, una francesa, filósofa, historiadora de religiones, de origen judío, que se convirtió al cristianismo. Este es uno, que lo he seguido leyendo a lo largo de toda mi vida. Otro libro, muy desconocido en Buenos Aires, otro autor, que se llama Juan José Morosoli, que es de Minas, es decir, a una obra de Montevideo, conocido por los uruguayos, se hicieron una película a los suizos, acerca de él ahora hace poco, escribe cuentos camperos. Uno de los títulos es Tierra y tiempo, el viaje hacia el mar. Campera uruguaya que escribe. Otro autor que me gusta mucho es un norteamericano que se llama Erskine Caldwell. Es un autor que escribe por los años 50, 60 y describe el quiebre de los 30 en Estados Unidos, con blancos pobres, negros, en fin, toda una sociedad en acción y además es muy buen dialoguista. Otro autor que me gusta mucho es Saki, el inglés Munro, porque es sintético, perverso, es decir, es maligno, pero en el buen sentido de la palabra y tiene sentido del humor. Bueno, y ante todo tendría que haber citado a Chejo en las mil antologías que hay de cuentos, no hay nada que decir. Otro que me gusta mucho es un cronista brasileño que se llama Rubén Braga, que fue solamente cronista y que tiene un humor suave, distinto del humor fuerte que puede tener Roberto Arles, nuestro máximo cronista. O sea, ellos tienen un humor más armonioso, más engamado. Y después de los argentinos me gustan Alicia Steinberg y Isidoro Blanksteen que murió el año pasado o hace un año y medio. Me gustaba mucho. Y no sé.